... Tenemos dos ponentes, dos participantes de la mesa, excelentes ponentes sin duda alguna, además de amigos, que por una trayectoria, pues, muchísimas iniciativas sociales y políticas, en torno un poco a mejorar el bienestar de la población y de la ciudadanía, pero en este caso, pues, vienen representando, por un lado, la cooperativa energética de Santiago Campos, y por otra parte, Carmen Luce, representando la ecología de la situación. Entonces, van a plantear un poco sus perspectivas con respecto a, como ven ellos, un poco la, desde lo que han llamado a tercer sector, momentos sociales, este tipo de transición energética. Yo, en este vídeo, ya que si se puse a centrar, por una parte, en las experiencias positivas que han podido conocer de manera directa, pero también mencionando, si acaso, que obstáculos, dificultades, e incluso ya para nota, cuáles podrían ser las vías de solución a obstáculos y dificultades que pueda haber para este movimiento desde, insisto, desde el sector de los movimientos sociales. Pues, paso la voz a Carmen Luce. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias a la institución humanística, bueno, por la coordinación de la sesión y del debate, muchas gracias por estar aquí también, y a ellos, la presentación. Y va a ser un, va a hacer un esfuerzo también, pues, buscar experiencias positivas también, en este momento, en el que tenemos ya el cambio climático, ya los guandares, que no está perdiendo el terreno y viviendo en mutaciones, que llevan muchos años viviendo en otras partes del mundo, ya lo que tenemos aquí, lo vemos. Pero, bueno, así tenemos todavía autoridades públicas elegidas en mutaciones que dicen que no es el cambio climático, costó la tira, bueno, toda esta serie de bulos y de rubores y de antipolítica que nos hace muchísimo daño y que nos distorsiona mucho tomar decisiones colectivas importantes como las que tenemos que tomar. Bueno, voy a poner algunos datos y dan algunos números, porque, bueno, yo creo que luego podemos abrir la situación de diálogo y lo que es interesante, en qué momento estamos y qué es lo que podemos hacer o lo que debemos hacer con urgencia. Me ha gustado mucho el ejemplo este de Chamantín, igual porque llevo un año y pico sufriendo casi cada poco en la tabla de climes, esperando de que nos va a encontrar, y es verdad que ya se empieza a ver un poco así como, ah, mira, ya estoy en la sociedad, ya se ve algo, ya no está, 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 no hay sufrimiento, la transición bastante dura y, bueno, ahí sí que haría un proyecto claro de lo que va a ser en el momento en el que estamos, en el mundo en el que estamos, hay diferentes ideas de hacia dónde tiene que estar la transición, hacia dónde tendríamos que ir, y yo creo que esto es importante que vayamos satinando y centrando estos objetivos 2030, 2040 2050, donde queremos estar y como queremos estar. Voy a poner algunos, voy a hacer algún comentario, si así también se nos mezclan aquí mucho las vidas entre las veces en las que estamos y dice bueno, estaba embarazada en ese momento y mi hija ya está en la universidad o sea, ya hace tiempo y ahí se ha acabado en esa época del asuntamiento climático rescataba ahora pensando así un poco que contar se publicó en ese año lo que se llamó el informe STEM que era como la primera cuantificación de lo que podrían ser los años de no hacer nada ante el cambio climático y cuánto costaría hacer algo en aquel momento, en el año 2006 lo que se planteaba es que habría que dedicar a mitigación un 1% del PIB a mitigación, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sino que queríamos tener que dedicar el 20% del PIB a daños y pérdidas a las pérdidas que es lo que estamos viendo ahora ahora ya estos números ya los vemos con personas con imágenes clarísimas lo que ocurrió en Valencia lo que ocurrió es como hay que destinar un montón de... mientras que a la vez el mismo día del dubio en el Parlamento Valenciano se estaba modificando una ley para poder construir no a 500 metros de la costa sino a 200 metros de la costa todavía necesitamos más hoteles y más apartamentos para irse entonces bueno nos encontramos en eso porque la ciencia, la investigación lleva muchas décadas y mucho tiempo diciendo ojo que tenemos que actuar ojo que tenemos que parar ojo que tenemos que reducir nuestro consumo de energía y nuestro modelo de agotamiento de recursos y sin embargo lo que estamos viendo por ejemplo en España el consumo de energía en los años 90 y yo creo que casi todos tenemos cierto recuerdo de los años 90 y bueno yo tenía 15 años no vivíamos pero que no nos íbamos de fin de semana a vermes a un concierto pero no recuerdo muy bien con carencias en los años 90 en España o sea teníamos no era pues un sitio subdesarrollado o sea teníamos pasto en Navidad bastante decente yo creo no en Navidad porque teníamos esperanza de vida estábamos en unos números bastante similares en mortalidad también o sea por otro desarrollo social y estábamos bien ahí estábamos consumiendo en España 60 megatoneladas de equivalentes de petróleo llegamos a un pico de en 2004 de 100 megatoneladas equivalentes de petróleo y en el 2023 que es el último momento que tenemos pues estamos por 80 megatoneladas equivalentes de petróleo o sea no hay más estamos subidos de 60 a 80 subimos hasta el pico el objetivo del plan nacional integrado de energía y clima para 2030 son bajar a 70 que sería siempre todavía superior a lo de los 60 megatoneladas equivalentes tenemos que aprovechar muchísimo más tenemos que aprovechar muchísimo más y esto supone darle toda la vuelta a las ciudades al sistema de abastecimiento a la industria al transporte fundamentalmente que es uno de los sectores que no está distribuyendo el consumo energético cada vez nos movemos más una pequeña parte de la población porque hay una parte muy grande de la población que no se mueve y que mucha gente que se nace lejos de la no ver más y su vida pero hay una pequeña parte de la población mundial global que nos movemos muchísimo y sobre todo se están moviendo mercancías sobre el no absolutamente absurdo hace poco en ecologista tuvimos la oportunidad de colaborar con la organización de los Países Bajos que hace estos análisis y colaborar en un informe y nos enseñaron las datos de lo que habían hecho ahí uno de los centros logísticos de mercancías de Europa es el aeroporto de Zaragoza que en él aterrizan cada año mil seiscientos vuelos cuatro al día de lunes a domingos todas las semanas que vienen de China y luego es que ganas de América Latina o hacia Europa cargados de camisetas porque hay una política de una gran corporación que plantea que todas sus tiendas de todo el planeta todas las semanas tienen que tener las mismas prendas de Europa entonces esto hace que se mueva en avión algo tan pues no sé super slow como puede ser la ropa de sanidad que es de extirma entonces esto como solo un ejemplo de cómo estamos o cómo estamos como sociedad o sea hemos sido dando pasos aprobando acuerdos aprobando el protocolo de Kioto los aportes en la puerta de París pero el gran peso de las corporaciones y de cómo un Estado al final tomando las decisiones hace que los coches en las ciudades cada vez sean más grandes si veis en cualquier apartamento lo que ocupa un Renault 5 o incluso un Clio con cualquiera de los otros que están vendiendo estamos hablando de que hemos aplicado en 20 años el espacio que ocupan los coches lo que pesan por tanto pues es uno que tiene de energía para movernos para seguir moviendo a humanos que seguimos con los cuales estamos mavos pero no tal no tal necesitar o sea hay medidas no quiero ser o sea ya voy a terminar esta parte porque creo que sí que se están haciendo cosas esto que pues no hay que decirlo ya hablamos con mucha más claridad de la necesidad de cambiar el modelo de recuperar una dieta con menos carne más basada en las legumbres como el consumo local hay iniciativas de comercio local de consumo local de fomento de la cultura más cercana de tratar de bueno repensar un poco todas las zonas de bajas emisiones que están en la eléctrica climático que son un poquito en tensillas eso que se está poniendo en marcha pues no está ahí la herramienta o sea es como y ante todo esto las organizaciones sociales que nos toca hacer pues nos toca hacer pedagogía nos toca explicar nos toca traducir nos toca exigir vigilar pedirle también a la academia ya que estamos aquí pues también que nos dé datos información que nos lo incluso que nos lo pueda procesar un poquito traducir a veces para utilizarlo más fácil y seguir empujando porque o sea que tampoco es una opción dejar de hacerlo y eso nos toca te loco che muy bien pues me toca a mí muchas gracias por la invitación al Instituto de Jurística y a los que y las que habéis venido hoy a a disfrutar de esta mañana de ese momento reflexión alrededor de la energía de Santiago y yo me voy de Energética Energética somos una cooperativa de consumidores y usuarios que nos incorporamos al mercado digamos como una herramienta desde la que poder incidir también económico económico pero también políticamente en el modelo energético somos ahora mismo en Castilla y León 2200 personas socias y somos una cooperativa sin adembo de lucro y eso quizá pueda resultar chocante pero somos una empresa efectivamente estamos en el mercado sí pero somos iránico de lucro y también uno de nuestros objetivos pero sí por lo menos en los marcos de actuaciones poner energía en manos de las personas y sacar la energía de la lógica del lucro al menos en la medida de los posibles somos una pequeñita cooperativa de verdad que formamos parte de una alianza de una federación de cooperativas energéticas de España y de Europa es un movimiento creciente como respuesta a un modelo energético bueno pues que no satisface las necesidades de las personas que no lo satisface adecuadamente o que provoca disfunciones sociales ecológicas y también económicas en su funcionamiento somos cientos de miles de personas en Europa que participamos en alguna de estas pequeñas cooperativas locales regionales que trabajamos en este sentido eso de los dos mil y pico socios aproximadamente mil quinientas personas somos cincos vecinos de la ciudad de Mario Beníz no estamos en el PACERS no somos un herramienta del PACERS quiero decir hay vida más allá de los planes de los programas como puntalantes de las estrategias que son elegantes y que deben dirigir los pasos de lo público pero más allá de eso también existe la empresa y existe lo comunitario existen los movimientos sociales que impulsan o que quieren transformar la sociedad de esta otra manera dentro del ámbito de las herramientas con las que contamos la sociedad civil para participar en la medida del hueco que el modelo energético que el sistema energético nos deja que es escaso nos ofrece el concepto la herramienta de las comunidades energéticas que supongo que habéis oído hablar que es esta herramienta que permite o que quiere desde las distintas directivas europeas que lo transponen y que surgen no solo y no necesariamente de la inquietud del legislador sino básicamente de la presión de la sociedad por tomar un poco más de poder el modelo energético instrumentos que básicamente sirven para poner y probablemente son incluso a estar marxista poner los medios de producción al servicio de las personas hasta la fecha y cambiar e intentar transitar hacia un cambio de paradigma que no sea solo de cambiar las energías hacia energías renovables esto no es negociable esto va a ser así o sea que lo que hace 10 años probablemente del nacimiento de nuestra cooperativa era el impulso motor del nacimiento de estas cooperativas energéticas de transitar hacia lo renovable de acabar con los grupos y los fósiles no hay negociación posible los fósiles se van a acabar se están acabando vamos a acabar con ellos también a ampliar el futuro energético o el recuad de lo que es pero yo creo que el papel que nos quiere otorgar o que nos debe otorgar esta transición energética a la ciudadanía es otro que es el de eso tener los poderes los medios de producción al servicio de vuestras manos sacar más el futuro del mercado o sacarnos del lucro de las grandes empresas y tener la capacidad de generación de intervenir en el mercado y pasar esto suena en lo teórico suena muy bien y llena muchas páginas y se nos llena la boca de ello luego la práctica es un poco más compleja y el barro es sucia pasar del papel de consumidor energético al papel del ciudadano energético de ser no ser sólo los que pagamos la factura de la luz y que nuestra relación con el mercado energético sea esa de pagar una factura sino tener un papel un poco más allá de eso de poder interpelar nuestro mercado no sólo en la generación sino en la generación y la creación de mercados locales de energía y demás es un cambio de paradigma que en lo teórico lo digo es muy bien en la práctica es más complejo una de estas herramientas una de las formas en las que se sustancia se cristaliza se encargan las comunidades energéticas en el territorio o en nuestras vidas son bueno las instalaciones de generación de energía no es el único modelo de comunidad energética que hay se han comentado también algunas otras pero fundamentalmente ahora en España y también como es la regulación son las instalaciones de autoconsumo compartido las plantas de generación compartidas y de autoconsumo compartido las que las que están eso encarnando la forma en la que las personas podemos participar en los mercados energéticos y en la transición energética y aquí también hay un cambio de paradigma respecto respecto a la forma en la que tradicionalmente bueno tradicionalmente y se sirve generando esta esta planificación la planificación o la no planificación energética en el territorio ya no partimos porque yo creo que es relevante ¿no? y que le da un cierto caez cuando cuando la no planificación energética avanza en los territorios funciona básicamente con un señor un señor con su cartera que accede de un territorio y busca básicamente un espacio amplio en el que poder instalar cuantas más placas mejor porque el coste de la escala económica es importante en el tamaño aquí el tamaño sí que importa para la rentabilidad para que los fondos de inversión puedan rentabilizar y obtener la máxima rentabilidad por lo tanto la máxima producción energética en un territorio y evacuarla hacia el sitio donde se se esta es la lógica tradicional del mercado energético trasladado a la ropa renovable bien las comunidades energéticas trabajan al revés trabajan desde la demanda las necesidades la superficie o el tamaño de dimensionamiento de infraestructura de generación se basa en las necesidades de las personas que forman parte de la comunidad ya no necesitamos cientos de miles de tais para producir electricidad que tenemos al mercado necesitamos unas cientos de metros cuadrados familias como muchísimo para abastecer las necesidades energéticas de la comunidad y esto cambia radicalmente la forma en la que nos relacionamos con la energía y la forma en la que se posiciona este nuevo actor en el mercado energético que son o que pueden ser las comunidades energéticas están se dimensionan o dimensionamos instalaciones para resolver las necesidades de las personas no para vender la necesidad y funcionan las comunidades energéticas y esto es muy cristalino lo que dicen las directivas que lo regulan las comunidades energéticas son instrumentos que agupan a la gente para resolver sus necesidades energéticas y para resolver sus necesidades energéticas ambientales y sociales y en última instancia las económicas no se crean las comunidades energéticas no plantamos una cubierta fotovoltaica en un barrio para enriquecernos con ella en caso de las empresas ese es otro mercado ese es otro negocio ya llegará el momento en el que las explotemos no es ni va a ser las comunidades energéticas parten de la lógica de que la energía es para producir energía no es para producir dinero y sirve exclusivamente para producir energía a sus usuarios otra cosa es que gracias a esa producción de energía consideramos un ahorro energético consideramos un beneficio económico pero que no está relativizado en términos de ofertar o al mercado es más es bastante económicamente es más beneficioso incluso son entonces proyectos que buscan resolver las necesidades energéticas y conseguir un ahorro también económico claro porque la energía por desgracia mientras no se agarra al contrario sigue siendo un objeto de mercado aunque las comunidades energéticas tienen la potencialidad de trabajar alrededor de cualquier otro vector energético al final una comunidad energética es un grupo de personas que se apunta para hablar de energía es verdad que muchas de ellas en general se inician arrancan alrededor de sus instalaciones colectivas de instalaciones comunitarias como todas las que estamos montando aquí en Mayoriz porque algunos de los pueblos colaboramos para la promoción de las mismas pero al final las contemplamos como excusas para comenzar a incorporar la energía en la agenda en la jaja comunitaria en las relaciones sociales y sí que es verdad que comenzamos por lo más fácil que es hacer una instalación fotovoltaica pero eso puede dar pie y esa es nuestra confianza a que esos espacios sean generadores de nuevas iniciativas vinculadas a la transición energética que puedan tener bueno otro resultado de los otros beneficios de un cambio de las comunidades estos espacios o estas formas de organización social que al final es una comunidad energética no es una forma de organización social son especialmente virtuosas y no lo hemos abordado pero vamos porque igual no podemos sacar en el debate son especialmente virtuosas en el ámbito rural en lo rural y aquí podemos enlazar como ha sido el acercamiento de la energía o del energético al territorio rural y en qué mirada desde la mirada expoliadora o la mirada en extracción de reglas de los grandes parques eólicos fotovoltaicos y de los torozos por ejemplo a este modelo en qué parte de otra lógica y nos parece que es particularmente interesante el ordenamiento rural para promover y de hecho ahí es donde más se están promoviendo iniciativas de este tipo de comunidades energéticas locales por varias razones primero porque existen ya vínculos sociales densos en lo rural no lo vamos a idealizar y vamos a pensar que los pueblos son gente que se pide en la felicidad permanente y con relaciones muy sanas y muchos menos pero sí que es verdad que partimos de esa parte de esa base la gente se conoce a sí misma para la humanidad y facilita la generación de estos espacios cuentan además disponen de espacio algo que la ciudad es un recurso escaso que es metro cuadrado de cubierta o metro cuadrado de suelo para poder instalar placas fotovoltaicas y aquí también hay una perversión en la relación rural urbana respecto al uso del suelo que a nosotros aquí desde la ciudad nos parece pecado poner placas en el suelo mientras que los pueblos vas ahí y dices pues tenemos una era aquí al lado del pueblo que no queremos para nada ¿por qué no las podemos ir a placar? Hay espacio hay suelo suficiente en el rural para abastecer para posibilitar algún tipo de desarrollo que en todo caso siempre va a ser escaso la administración es mucho más próxima la administración local puede tener un papel relevante por eso se hace falta es mucho más cercana al pueblo que en la ciudad hay una mayor densidad de recursos energéticos por metro cuadrado que en la ciudad por usuario mejor dicho que en la ciudad y son unas comunidades de un tamaño discreto que permiten al menos acercarse a abastecer sus necesidades de una forma discreta de una forma cómoda no hace falta hacer grandes tecnologías y grandes instalaciones para ello es verdad que la puesta en marcha de comunidades energéticas es larga y procedosa y aquí bueno no sé si es muy útil para hablar de las barrigas pero son notables particularmente yo creo que también es bueno conocerlo las que ahora mismo están poniendo las distribuidoras eléctricas la empresa de distribución es la que hoy actualmente en Castellón o en toda España están dificultando el desarrollo de estos proyectos de los 7 gigawatios que hay ahora mismo instalados en autoconsumo en España ni el 1% es instalaciones de autoconsumo compartido cuando la mayor parte de la población española vivimos en edificios de varias viviendas ni el 1% de las instalaciones son de uso compartido son de compágenes o colectivas esto quiere decir mucho por un lado de la dificultad de llevar acuerdos de la edad pero sobre todo técnicamente de las barreras que están poniendo las distribuidoras que están haciendo instalaciones que llevan instaladas dos años todavía las que pueden ser disfrutadas por sus usuarios esto es un hecho y quería acabar bueno por eso también ver la cruz al final del túnel o ver esto como se pone en marcha con un par de ejemplos que voy a ser muy rápido y si hay tres pues que sabemos después de comillas energéticas que están ya pues en marcha en nuestro rector y en las que estamos colaborando de alguna manera en la cooperativa aquí en la ciudad de Valladolid la cooperativa está formando cuatro unidades energéticas sobre cuatro polediportivos municipales una lo que nos gusta llamar un poco curiosamente una virtuosa relación público-comunitaria ojo no público-privada no es esto es público-comunitaria es una relación entre la administración y la sociedad organizada alrededor de la estructura que es una cooperativa sin el mismo de número y es radical bueno a mí políticamente me parece radicalmente distinto bueno porque tampoco es una colaboración o sea que el ayuntamiento no nos ha regalado cuatro mil más municipales nos la está cobrando al 10% de la producción de esa instalación que es un bastón no es una da viva mucho menos es un concurso público a un coste caro cosa que por otro lado estaría bien y el ayuntamiento de Valladolid y otros ayuntamientos interesados pudieran ver como lo están ejecutando este tipo de colaboraciones público-ciudadanas público-interés en otras comunidades autónomas Navarra Turismo Vasco Andalucía donde los ayuntamientos están promoviendo financiando ejecutando instalaciones que ponen al servicio de comunidades energéticas comunes gratis bueno no estaría para que se dieran esos ejemplos en cualquier caso son cesiones a 25 años de cubiertas municipales que el propio Diego del ayuntamiento ponía la condición que sirvieran para que la ciudadanía pudiera disfrutar de esas instalaciones lo que hacemos la cooperativa está ahora mismo instalando estas cuatro instalaciones ya están las placas puestas hasta las conexiones hasta la operación de hecha estamos empezando ahora con la implementación la cooperativa financia la instalación los usuarios de esas instalaciones no tienen que pagar un futuro de inversión la inversión es una inversión socializada a través de la cooperativa los socios y socias que tienen más dinero invierten en la cooperativa para facilitar que el resto pueda aprovechar la electricidad renovable y las personas que usan esa instalación pagan una cuota anual el concepto de alquiler adaptado a las necesidades de cada uno este es un modelo de comunidad energética que estamos desarrollando desde la cooperativa y otros muchos y le voy a un ámbito rural en un pueblo muy pequeñito que no tiene aumentamientos es un tradicional de hecho es un pueblo semisecho camino de Santiago que está al lado de Burgos un poquito antes de llegar a San Juan de Ortega son no sé si será 40 habitantes o 60 habitantes tienen un edificio municipal en la área municipal sobre el que han hecho una instalación de 30 kilovatios bueno dos instalaciones de 15 más 15 kilovatios para sortear una de las barreras tontas que con las distribuidoras eléctricas que no nos daban permiso hacer una instalación de 30 pues la hemos subido el 2 de 15 y aquí el ayuntamiento la Junta Vecinal paga la instalación con sus fondos y ofrece a los vecinos una especie de por buscar también un nombre así que suene suerte de kilovatios así como en los pueblos normalmente en los que estén en ese pueblo existe la sorda de leñas que es al final un recurso que se pone al servicio de los vecinos del pueblo y que con una ordenanza revisada y redactada desde el medievo y mejorada desde el medievo regula como se aprovechan las leñas en los pueblos pues en Ajez han hecho una ordenanza de la suerte de kilovatios hora de esa instalación también han redactado una ordenanza asumiendo asumiendo que lo fotovoltaico el sol que es también un bien común un bien común que se aproveche la soma localmente y se aprovecha y se distribuye entre los vecinos y vecinas de la localidad y pagan también una especie de cuota anual por el aprovechamiento de esa electricidad es un pueblo muy pequeñito son 16 personas las que van a estar las personas y negocios y el ayuntamiento y la propia junta vecinal las que van a aprovechar esta instalación pero permiten bueno nos permite traer aquí el ejemplo de poner en un mapa a pueblos que aún resistentes y interesantes como Ajez y también mostrar o eliminar el valor y la actualidad de poderos de gobernanza y de aprovechamiento tradicional como son los comunales porque son siempre asociados a lo viejo uno a lo antiguo a lo pasado de moda y así nos ha ido desde el liberalismo del siglo XIX y así nos ha ido en la gestión del territorio y la privatización del territorio pero que creo que puede ser que son un ejemplo validísimo para entender también desde la ciudad cómo se pueden regular estas cuestiones comunes y colectivas que tienen cientos de años de experiencia en explicarnos como pueden poner en nuestra exposición para explicar eso como se nos perdón por el tema de la presentación Bueno me ha preguntado un montón de preguntas pero me parece muy interesante que participemos todos creo que somos muchos y muchas pero para acaparar yo creo que es muy interesante también parece muy interesante los dos puntos de vista muy diferenciados tendo una visión un poquito más global una experiencia mucho más específica así que bueno os invito a preguntas comentarios de forma genérica o a cualquiera de los dos ponentes yo tenía una cuestión pasos yo pretendo también una negativa energética por convicción absolutamente por convicción no por precios porque está claro que no es por precios por convicción la verdad es que cada vez que recibo una llamada telefónica de alguna de estas grandes compañías yo mira y digo es que yo estoy aquí por convicción o sea ya no es cuestión de que de que económicamente no es cuestión porque es un poco lo que he intentado aquí lo que ha explicado Santiago lo que aporta la cooperativa en el concepto de cómo entendemos que se tiene que gestionar la energía es con el empoderamiento de la propia ciudadanía sobre ese valor energético en ese sentido yo la la pregunta que le hago a Santiago yo creo que sí que la tiene es dentro de las comunidades energéticas que creo en su momento cuando se empezó a constituir y hablar de ellas sí que es verdad que se hablaba del valor asociado o del componente social que podía tener la misma sobre aquellas personas que económicamente no podían asumir un coste o sea que yo creo que eso un poco refrescándolo en cuanto al tema del ayuntamiento pues hombre es sorprendente que es verdad que había un cambio de gobierno que ahora nos encontremos con el espacio para terminar que es posible que nos pueda asombrar a muchos que le van a dar una concesión de manía al coste cero a una fundación y resulta que desde el punto de vista energético cuando se planteó lo de las comunidades energéticas pues se considerará ese can el 10% cuando hay que rola los puntos energéticos de recarga de vehículos se les dieron también sin ningún coste asociado o sea es un poco a veces que estas decisiones se metiden pero bueno yo un poco a Santiago que nos cuente un poco ese valor social de las comunidades energéticas porque al final no cabe que este colectivo de personas que están en esa comida a otras a que ese déficit energético pueda ser un tanto un poco de laboral que hay si quieres vamos con la compra pero más a más 3.000 1.000 1.200 a ver lo primero sobre el canon sí es verdad también me parece una burrada y a mí me da el canon lo planteó el anterior equipo de gobierno compuesto por mientras que el actual equipo de gobierno liberal de derechas plantea una sesión hace hoy por su modo de los institutos ya está respecto a la pobreza a la pobreza energética sí a ver es no nos va a dar tiempo aquí a guardar no es un tema muy complejo y desde las comunidades energéticas hay muchos foros y muchos encuentros en los que nos hemos juntado comunidades energéticas en todo el mundo hay foros en los que participamos en redes de la coalición de energía comunitaria o desde la alcaldía sobre el autoconsumo sobre cuál es el papel cuál debe ser el papel de las comunidades energéticas para afrontar la pobreza energética desde la cooperativa llevamos desde nuestros inicios intentando guardarlo de forma seria y no hemos encontrado una solución yo no la encuentro no la encuentro primero punto que tenga que ser una democrativa la que tenga que resolver un problema que es social que es el delenco de las personas en la energía económica esto no se tiene que resolver entiendo yo ya políticamente desde desde voluntarismo sino que tiene esa educación política clarísima de las administraciones la pobreza energética es una derivada es una parte más de la pobreza el que no puede pagar la luz no puede pagar ni las restras monedas ni la alimentación ni nada eso en primer lugar en segundo lugar lo que podemos hacer nosotros es noto que el mundo tiene dos mil euros en su bolsillo para pagar las placas que cubrirían el consumo energético de su producido entre nuestros socios la parte sí que son gente general acomodada pero es la verdad mucha gente no tiene ese dinero dos mil tres mil cinco mil euros el modelo que planteamos en la ciudad de Valladolid y que están también planteando otras comunidades energéticas es bueno las socias los socios que pueden o la cooperativa adelante ese dinero para que las personas que quieran tener energía de pobre no tengan que pagar hacer ese inversión tienen que pagar una cuota que va a ser mucho menor que el ahorro que va a conseguir a partir de la energía que va a tener de forma gratuita bueno esa es una forma de intentar colaborar en la democratización del acceso a la energía natural que efectivamente hoy solo pueden acceder a ellas la gente que tenga cinco mil euros de valor muchas gracias también como las comunidades energéticas yo creo que sí que tienen un papel enorme que cumplir porque pueden ser el vehículo otras cosas fue casi como descubrimiento se estaba viendo que sí que está avanzando en todas las comunidades energéticas lo que no supo va tremendo pero poco compartido de momento como han dicho etcétera pero sí que está pasando que la gente lo entiende eso mejor que rehabilitarse casa y lo veo bastante menos problemático porque en definitiva es un cacharro de tu bolsa en algún sitio pero no es tu cacharada no sé qué pero también está volviendo que realmente es también una vía de entendimiento de la intervención común en la cosa energética y medioambiental y por lo tanto a mi madre que tiene una potencia enorme en el distrito este mío es que yo creo que al final arrojo la toalla de la rehabilitación pero abrazo la idea de la comunidad energética como vía de que la gente entre y como vía bastante más viable que pretender de que ahora todo el mundo rehabilite yo creo que en la otra parte se acaban entendiendo eso por conexiones tú puedes no hacer algo o no hacer nada pero si empiezas a hacer una cosa o sea haces uno haces dos si haces siete y llegas bastante más lejos es un poco una de las dinámicas que yo sí que veo muy claves y apoyadas sobre todo en la idea de la convicción y la idea de la inversión en el bien común y tal que yo creo que eso también está se está desarrollando y si no se desarrolla más es porque a lo mejor la gente no se acerca a ello o nosotros no nos dedicamos para contar eso toda esa combinación de un vehículo que te permite entrar en esa intervención compartida de la fuerza energética y el comité yo creo que es que la mejor comprensión sí yo lo comparto pero desde el es el fiscismo ya te he visto que tienes acabado de copiar todo eso si pudiéramos ir mañana pues ya está no quiero o sea efectísimo porque ahora mismo usuarias de las comunidades energéticas de esas cuatro comunidades energéticas que es un proyecto que es un modelo que es complejo de entender y explicar y bueno que el día a día nos complica el día a día en el que estamos unidos complica en llegar a la toma de decisión y incorporarse hasta en medio de las me parece complejo en medio de las me parece más sencillo pero respecto a la potencialidad pues también soy escéptico pero es verdad que si hay un sitio donde poder abordar objetos energéticos es en lo colectivo y si creamos un escenario colectivo en el que poder debatir hablar sobre ello pues mejor será que lo hacer siempre hemos dicho que la mejor inversión en el tema energético es el de la de la de la en el reino unido se ha dado unos datos que me parecen interesantes sobre la electrificación y también ver el potencial que tiene eso frente a otras modalidades en el reino unido se ha calculado no sé si es en la última década porque que con los 6,3 terávateos que producen las instalaciones de autoconsumo en el reino unido se han ahorrado 23 terávateos hora fósiles no sólo por la generación eléctrica no sólo por sustituir la producción eléctrica de eléctrico fotomataico sino por también la retención la mejora de las eficiencias que suponen las aerotermias y los coches efectivos no sólo estamos estamos multiplicando y esto es menos de la generación en mi casa cuando instalé la mi idea de la que he sustituido a la calefacción de gas pues he pasado de consumir 15.000 kilovatios al año a consumir hoy 6.000 kilovatios al año en calefacción agua valiente y en el de el de yo creo que la identificación mejoraría mucho si ha estado la creciera en una casa efectivamente pero el potencial de la electrificación es más allá que el de la sustitución como si dices yo creo que los paneles también si yo pensía que dices de los paneles que también en un barrio que era de casas que no tenía condiciones costaba muchísimo esta barra entonces como tenía la posibilidad de alimentarlas con los renovables pero no es que para lo que es que era de vida un fin no lo sabéis porque no compensan porque me voy a gastar más que por la verdad es que estas cosas no pronuncien con absolutos cada caso hay que realizar si compensan si no compensan y eso es una cosa que en el momento como que no empieza a ver pero no sé de su vida pero ahí tenía sentido para 10 años que va a durar que yo traje un compañero de caribaldi ¿no? 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 una palabra yo creo que es importante relacionar y los dos para que nos acompañe a nosotros también y luego y ahora mismo la mayoría de la gente que está en la edificación lo está haciendo la niobina de la edificación que normalmente están poniendo su mente a la edificación de la persona que se supasa mucha suerte es una consumida y la mitad de la cuarta parte porque a veces ni siquiera tiene un sistema de calefacción y agua caliente que se aline con la necesidad con lo cual se está generando una necesidad que se siempre va a hacer una nueva red pero que está muy sobredimensionada con las necesidades reales o sea que no tiene tanto que ver realmente con el otro consumo y que yo creo que además lo que está generando y pero que nos está pensando mucho en esto a veces es una indescripción de recursos porque cada plaza solar tiene un coste tiene un coste de fabricación va a tener un coste digamos de reciclaje si es posible o de de eliminación cuando llegue al final subir a UDI entonces un poco toda esta luzura de un poco muy medio de reciclaje para que el usuario sea que el padre me viajado me parece que es muy contraproducente y que por otro lado es lo que se ha venido digamos de cierto modo insubvencionando y facilitarlo entonces creo que es importantísimo y es un labor que entiendo que tenemos que hacer que también ocupe ese paradigma al lado comunitario porque al final si yo pongo esa instalación de solar en mi casa al final me ha costado más o menos lo mismo que me cuesta en un hotel de vivienda es aislar mi casa o sea aislar el edificio pero la parte que me toca en el vuelo una vez un poquito más es lo que anda con los 10 kilos más o menos entre 6 y 10 mil euros o bueno puede subir más bien pero o simplemente colocar esos paneles olares en el tejado de mi vivienda en el edificio de viviendas o organizar una comunidad energética en la cual los recursos se optimizan de una manera pues que no tiene nada que ver con esa instalación de la media de producción de los padres de los hogares en mi vivienda en mi vivienda muy familiar entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer desde la sociedad civil desde la administración el intentar colectivizar los recursos y colectivizar también los beneficios claro es un poco creo que eso es una buena la transacción de las dos cosas pero creo que tiene que ser el camino que no puede ser solo electrificar por todas las elecciones y el tipo como mi casa sino es verdad que hay zonas donde ya sí que se está haciendo entre los propios vecinos que se llama mi padre Belén que tengo unos paneles que los comparto con mi vecino de al lado con los tres vecinos y lo y hace un salín pero es algo raro entonces bueno ¿cómo podemos hacer para potenciar esta colectivización de recursos y de negocios? a nivel de lo que está planteando Marga creo que hay que tener muy en cuenta que el problema que tenemos ahora mismo no es técnico que no es una cosa nuestra cuestión global y política popular de cómo estamos entonces como beneficio de estos proyectos de estas alternativas reales concretas comunitarias que además de los servicios que nos puedan dar fundamentalmente y por encima de eso me parece que yo lo que me planteaba es ser recuperar la propia responsabilidad de las personas de tomar decisiones la capacidad de tomar decisiones conscientes y negociadas y discutidas y a veces cambiar opinión también con lo que te explican y con lo que ves y con lo que aprendes que es algo que es completamente opuesto al modelo cultural ahora mismo imperante en el que con una pantalla uno le da así un y de repente viene un escalado a casa con la bici que te ha traído la comida que tú no has bajado en el supermercado ni te das cuenta entonces es algo que choca completamente creo que es donde tiene que estar la prioridad eso ahora mismo en transmitir esa necesidad de recuperar la responsabilidad de ponerle límites al descontrol porque vivimos en un mundo limitado y creo que es absolutamente injusto esto de que unas pocas personas en el mundo estén acaparando de una manera absolutamente tendencial los recursos el futuro la energía la capacidad de decisión el poder y eso creo que hay que destacar con alternativas mucho más pequeñitas de lo que nos gustaría que además con muchas dificultades estoy pensando que ya estamos hablando aquí de energía pero al final está todo relacionado el consumo energético que había hablado antes de movilidad o sea que también tenemos una pequeña cooperativa de coche compartido eléctrico que está en marcha y que bueno pues ahí está funciona también en España tenemos opción de poder acceder a telefonía con una cooperativa consumos conexión que a mí igual que a José Manuel le da placer pero a mí también me encanta cuando ya no te digas ¿eh? ¿la hemos cooperativa? ¿no? pues cuando me llamo para ofrecerme cosas muy felices me daño mira esto es una cooperativa si el correo que te mandan con la factura es diciendo mira este mes tienes más datos gratis pero ojo los datos no son gratis nunca son gratis esto es un consumo de energía esto ¿cómo puedes reducir? pues eso pues igual que el placer de formar parte de un grupo de consumo y saber que lo que estás consumiendo es local lo ha producido alguien que sabe su nombre de apellidos y que tienes bueno y todo esto nos da mucho beneficio es fundamental pero es cierto que son muy pequeñitas y que en el momento que empiezan a crecer nos cuesta mucho gestionar también porque vivimos en una sociedad que ha priorizado el individualismo y al pensar que es lo que nosotros ha quitado y empezamos a tener conflictos claro que igual no se responsabiliza o que está ahí entonces bueno que tenemos también esas complicaciones de cómo gestionamos lo humano y cómo gestionamos el poder también y los conflictos que hay que lo técnico no es lo más fácil bueno no es lo más fácil hay que meter a la reformación como también el cambio de cultura todas esas bombillas que queríamos que nos quedaban muchísimas horas de vida para ponerle pero es que no estamos haciendo falta no estamos haciendo falta o sea lo que nos falta y lo que iba a decir es que dices tú que no lo sé de tener aquí muchísimas cosas aturadas gastamos muchísima energía una nave pero lo que quería decir es que esto de hubo cinco paneles y son las tres y lo viento a la red y le entierran todo esto de dinero a eso porque la verdad es que ya en otros países ya no toda la red hay cosas que se solucionan porque si se empieza a cambiar por el otro lado ya se discusa lo que se va a acabar en cuanto a las redes que quedan manos en la red y ahora ya lo detrás y aquí no sé lo que nos queda para poder insultarte a la red yo para meterse se me deja un poco más de entropía de disfrutar en la cuestión es verdad que personas o los socios de la cuestión de la creativa que están en varias escuelas hay personas que tienen instalaciones sobredimensionadas a mí me preocupa entre poco y nada hace falta dice el plan de integrador de energía y clima que hace falta en España creo que son 122 160 gigabatios renovables en 2030 estamos en 77 chica a enchufar paneles todo que se puede ya lo siento con la suma mi condición de pecador hablar del ciclo de vida pero nos falta mucha renovable que instalar yo todavía la red en España es de las mejores redes efectivas del mundo en Holanda nosotros hemos participado en un proyecto de Holanda que es el Banaluz que no le lleva esto en España hace décadas que no sucede en términos generales en zonas poquitadas es verdad que la red no es toda pública que viviera también la tendremos que expropiar en algún momento pero hay que instalar para no el mito de que bueno el mito el hecho de que la electricidad solar fotofrante de carácter de horas solares esté pagándose se vaya a pagar a cero euros o haya que pagar por ver la red esto ha sucedido creo que 20 horas en año pasado o sea que vamos oyendo yo digo oyendo este mantra un lustro por menos no es verdad no es menos o sea que no es que sí que hay alguna hora que está la electricidad a cero euros hoy creo que está a setenta setenta euros en el abate hora en hora solar bueno cuando llegue el problema ya veremos lo resuelto pero hay una necesidad de instalar más y yo creo que o sea que planifica la música nosotros que planifique la red que planifique la oferta y que planifique nosotros como ciudadanía una realizada yo creo que nuestro papel es y eso tiene nuestros estatutos generar tanta electricidad como los procesos y socias y cómo se acaba eso pero compartiendo que hay que instalar más energías solar sí que es verdad que a lo mejor hay que más que decir pero ¿con qué objetivo? ¿un objetivo puro y un económico que es lo que estamos buscando o un objetivo social de concienciar y de repartir el valor energético que se está en el campo? porque al final la realidad es si lo estamos viendo en Castilla y León que hay por parte de la Consejería de Medio Ambiente cantidad de autorizaciones para hacer partes solares donde las necesidades de energía en Castilla y León no están ahí sino que se está marchando a otros sitios en la red entonces realmente ¿con qué objetivo tenemos que montar más energía sostenible y energía solar? con un objetivo o nunca mejor dicho con una estrategia de gestión de la energía en el campo esa es la realidad no voy a decir que si en Paio Vasco o en Cataluña o en otras comunidades necesita energía entonces no hay sus paneles pero vamos a ver ese componente social de lo que estamos poniendo yo creo que que las grandes energéticas les importaba un que vino de hecho Iberdrola cambió el lobo a verde y ya parece que ya se convirtió en la ecológica porque no es la realidad y de hecho una de las cuestiones que había también que plantearnos es cuando las administraciones compran energía ¿en qué condiciones los están comprando? porque desde luego cuando te viene la factura en este caso de la cooperativa te viene que el 100% es energía renovable cuando le viene a mi madre y me permite expresión mi madre que está con Iberdrola no consigo que lo canque bueno con otros componentes que tiene deducciones y tal pues yo creo que le ha dado la peor energía entonces bueno vamos a concienciarnos de que más energía solar fotovoltaica o sostenible pero con ese objetivo con ese objetivo y no puedo por menos que decir si en Bay Area hicimos pedir hemos podido que el ciclo del agua sea gestión municipal 100% con todo lo que significa beneficio para la ciudad ¿por qué no vamos a conseguir esa energía sea gestionada desde el punto de vista no te digo privatizada pero si desde el punto de vista social es la encantadora que habla voy a discutir un poco con Gabi bueno por sacar este primero quiero hablar el planificador no nosotros no estamos aquí no tengo cobertura suficiente para ver cuál es la demanda eléctrica pero creo que andará entre los 650 kilovatres una España hoy es más tenemos la media en estos días de otoño hemos cumplido más julio más y ya está pero hay que cumplirla nos olvidamos o sea siempre creemos nos olvidamos al mercado como en sitio donde están los señores productores de Iberrona ganando dinero a las puertas vendiendo electricidad estos 600 kilovatres y es verdad pero en el mercado estamos ahí también otra parte somos nosotros que somos los que encendemos o pagamos la luz a mí me gusta mucho y se ha denigrado mucho lo de la hora del planeta como si os acordáis este evento que hace una web WWF con otras organizaciones sociales en una hora para las luces y ves un movimiento en algunos movimientos sociales se ha criticado que esto no sirve para nada que esto no se que y nos cuen cosquillas ves la gráfica de consumo energético del día siguiente al día siguiente de ese día y dices joder hay un poquito para abajo o sea que si nos organizamos todos efectivamente esos 650 gigalatios se pueden convertir en 400 y si se convertieran en 400 gigalatios no habría ningún debate sobre las centrales nucleares eso es lo que es el poder del consumidor y eso es lo que tienen que ser las comunidades las comunidades energéticas y las cooperativas energéticas joder si nosotros no demandamos de los electricidad el sistema no va a dar esto y por otro la competencia con el territorio es verdad Castilla y León produce creo que tres veces más la energía que el consumo y León particularmente la energía renovable produce más energía renovable que el consumo y nos llevamos los manos a la cabeza pero no lo hacemos por ejemplo con la cerveza cuánto lúpulo está produciendo cuánta cerveza consume León y cuánto lúpulo está produciendo León para abastecer otros mercados fuera de León o con el trigo o con la cebada ¿qué narices tiene el mercado energético distinto del mercado alimentario? Ninguna ninguna diferencia a mí no me preocupa eso a mí lo que me preocupa es en manos de quien está el lúpulo ni la cebada y en manos de quien están las plantas de generación de energía en manos del mar y del gran capital o en manos de la ciudadanía y esa es la diferencia o sea que me da igual que 200 hectáreas estén dedicadas a plantar placas solares que a plantar lúpulo para meterse la sangre bueno no me da igual lo que me importa es en manos de quien están porque hay que producir energía y hay que abastecer nuestras necesidades energéticas que queremos seguir viviendo tan probablemente como nosotros y ahora espero la crítica cedad por lo que estamos aquí lo de la torreta me da igual completamente competitiva el tema de quien en manos de quien está y como se toman las decisiones esto por supuesto que está completamente atravesado y esto es lo primero que tenemos que analizar y vemos también en un momento histórico aquí por lo menos en la que la gran mayoría no sé como que nos cuesta mucho ver que las leyes que tienen que ver con infraestructuras tienen detrás la mano de las constructoras las partes constructoras o de la ley que está marcando directamente como se hace la legislación que las leyes de cambio climático también hay llamadas directas de los directivos de Petronorm para ver que se redactan o que la legislación y la regulación y la planificación eléctrica hay llamadas directas del oligopolio a quien está redactando esa legislación y esto nos ocurre además en territorios como Castilla y León o como Aragón que son donde se concentran por ejemplo sigan concentrando históricamente los grandes artes de los industriales de toda Europa o donde se concentran porque son territorios donde hay tierra con poca gente y en Castilla y León especialmente muy poco organizada y muy poco orgullosa de su territorio y de defender qué tenemos y cómo lo queremos y cómo lo queremos gestionar aquí tenemos plantas de biometano por ejemplo que podría ser una muy buena idea para gestionar residuos que de repente lo que hay son promotores absolutamente desmesurados o mal asesorados o bien asesorados para hacer dinero pero no para gestionar un residuo que ahora mismo está generando problemas y poderlo transformar en energía que podría ser algo muy interesante sin embargo lo que se plantea son plantas sobredimensionadas con un poco de información a la población también y con una alerta también curiosa de repente que es como de repente nos alteramos mucho por algunos proyectos cuando no nos hemos alterado cuando nos han construido las grandes autorillas o el aire que pasa por delante y no para en ningún sitio y se lleva a la población pero yo creo que ahí tenemos un problema gravísimo de análisis de la realidad sobre todo de quién está tomando esas decisiones y quién tiene el poder para decidir y para qué Bueno, si queréis te hablar con alguna cosa a vosotros o la palabra al jefe Muchas gracias Sí, a vosotros Simplemente Juan Luis no podía estar gastando algo académico en el Colegio de Santa Cruz para poder cerrar muchos de los organizadores yo como director del Instituto Urbanística de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Entretenidos pues os agradecemos que hayáis estado Podemos saber si los 60 en vez de 25 pero no está a nuestra mano hacer eso y esperemos que haya más seminarios y que sean tan interesantes con vosotros Muchas gracias a todos Nada más ha habido debate y intervención es que está muy bien Os agradezco mucho este seminario Todos Gracias 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 Gracias